México no solo es un país de tránsito para la población migrante que desea llegar hasta los Estados Unidos, también es una nación receptora. En lo que va de 2022 ya se contabilizan cerca de 59 mil solicitudes de refugio de personas provenientes de 105 países. Hay que resaltar que si bien a la Unión Americana buscan llegar los migrantes, a México quieren llegar los que pretenden refugio inmediato. En realidad el refugiado no sale tanto por el imán de atracción del país receptor, sino fundamentalmente por la situación prevaleciente en su país. Es decir, es un desplazamiento forzado. La persona no lo hace con el fin de tener una mejor calidad de vida, sino lo hace porque su propia vida corre riesgo en su país de origen. Se calcula que entre el 84 y el 86% de la población mundial de refugiados se encuentra en países en desarrollo como México. Desde la Comar admiten que sí hay ayuda internacional para atender a los desplazados, pero cuando se evalúa la colaboración de Estados Unidos ante la migración en general, la puntuación que le dan a la política de la Casa Blanca y el Capitolio en Washington es baja. Critican medidas como el quédate en México impuesto por Donald Trump, con la cual el migrante debía iniciar un proceso de asilo o refugio en los Estados Unidos, pero esperando respuesta al otro lado de su frontera sur. Desde luego esto es una política que definitivamente no responde a los estándares internacionales de protección que los Estados Unidos tendrían que hacerle honor. Y por otra parte, pues sí tiene un impacto negativo para México. Y sin embargo nosotros, quiero decir aquí, refiriéndome a la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, siempre planteamos que a pesar de que estas personas eran solicitantes de asilo del lado americano, y mientras que estaban esperando en el lado mexicano, si algunos de ellos desistían de su solicitud de asilo en los Estados Unidos y quisieran optar por solicitar este asilo o condición de refugiado en México, las puertas de la Comar estarían abiertas para ellos. Aquí también entra el título 42 que sirve para expulsar a cualquier persona de manera inmediata alegando razones de seguridad nacional por temas de salud pública. Pueden ir a México o a sus países de origen. Si por razones humanitarias o de seguridad no es viable ir al país de su nacionalidad, optarían por una tercera nación. En medio del debate político, las reuniones presidenciales y las acciones que cada gobierno decide tomar en materia migratoria, en la mitad está el ser humano, llámese migrante o refugiado, quienes saben que los derechos humanos existen, pero pareciera no estar claramente definidos en la práctica para estos viajeros. Según números aportados por la Secretaría de Defensa Nacional entre junio y julio del presente año, las retenciones de migrantes aumentaron en un 79%. Para el gobierno mexicano son rescates, para los nómadas son detenciones. Casualmente, después de la Cumbre de las Américas es cuando se redobló la seguridad para detener a la migración irregular que intenta llegar a los Estados Unidos, atravesando territorio mexicano. Si logran sortear las alcabalas migratorias, ahora deberán lidiar con la burocracia, tanto en México como en Estados Unidos. Yo creo que lejos de avanzar hemos retrocedido, con todos los errores y yo no soy para nada partidaria de los presidentes que estuvieron antes, pero con esta nueva administración, ni tan nueva, ya lleva dos años, el proceso de migrar se ha vuelto más tortuoso. Y ese discurso doble, en Tapachula a los de las caravanas o a la gente que se organiza en salir a caravana, les dan una visa por 30 días, por tres meses, pero no hay otra forma. Y no les explican que deben de solicitar refugio de acuerdo a su historia. Por experiencia, asegura que la desesperación se apodera de cada migrante que ve muros humanos o de concreto en su camino hacia los Estados Unidos. Es allí cuando entra en juego una mafia que les promete un viaje seguro a su nueva vida, solo que no se les explica cómo será. Las consecuencias tienen números. 53 personas muertas dentro de un tráiler en Texas. 55 fallecidos al volcarse un camión en el que viajaban hacinados por carreteras mexicanas decenas de migrantes. Las muertes de quienes intentan cruzar la frontera suman más de 400 en lo que va de 2022. Mire, la verdad de las cosas siento miedo, pero no hay otra cosa más que hacer, que seguir, porque si me desanimo, pierdo el caso. Y en mi país a nada voy a ir, porque no tengo un empleo, lo principal de todo. Y otra cosa que en Honduras no tenía apoyo de nada, ni con el medicamento de mi hija. Si yo no trabajaba, mi hija no tenía su medicamento, no tenía su alimento. Esa tarde tenía intenciones de volver con su hija enferma a Piedras Negras, frontera con los Estados Unidos, pero la incertidumbre la embarga más que el propio miedo. Giovanni es otro caminante. Viene desde El Salvador. Escuchó la noticia de los 53 migrantes muertos dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. Cualquiera pensaría en retroceder, pero esa no es una opción. Igual pues es un dolor, verdad, porque ahí van, somos hermanos, verdad, todos los países, pues todos vamos buscando el sueño americano, pues y sabemos que es arriesgado. Pero la verdad, a veces nuestros hijos nos motivan a que tal vez nosotros busquemos un sueño mejor que el que tenemos a causa de la pobreza. Nuestros hijos, nuestra familia, es el motivo de que tenemos nosotros a seguir adelante para darles una mejor vida, un mejor futuro. En su camino por territorio mexicano asegura que fue robado por funcionarios policiales, golpeado dentro de una patrulla y luego soltado en una calle desconocida. Logró llegar a un albergue y solo espera seguir su camino hacia el norte. Otros denuncian ser retenidos por la migra mexicana a pocos pasos de la frontera con los Estados Unidos para regresarlos a cualquier punto de México lejos del borde limítrofe. De sus documentos también son despojados. Pues le preguntamos al inspector de migración, el que nos acompañó de Piedras Negras a Morelia, pues dijo, la verdad de las cosas, dijo, aquí pueden buscar un albergue o pueden buscar un trabajo y ustedes pueden continuar con su vida. La verdad, porque yo solo cumplo órdenes, yo no, la policía federal no sé quién nos dice, tienen que ser tal cosa, eso es lo que hacen ellos. Pues el deber de él era ir a dejarnos allá en Morelia y los fue a dejar. Éramos 40 personas. Y lo que da más pena es ver que no solo pasa en nuestro país, Chiapas, sino también pasa en el otro lado, en donde creíamos que el Estado de Derecho se respetaba y que ves que también ese tráiler que se accidentó en Texas traía doble placa. Entonces tú ves que la corrupción a la que se ha llegado en todos los gobiernos es tan nefasta que causa más daño a estas poblaciones tan vulnerables. Ese es un asunto del Instituto Nacional de Migración y desde luego todas las actuaciones que el Instituto Nacional de Migración ha hecho beneficiando a los migrantes son aplaudibles. Desde luego nosotros no estamos aquí para juzgar a otra institución hermana y cuando haya algún exceso, desde luego lo ha dicho con toda claridad el propio subsecretario Encinas, pues eso es reprobable, es condenable y no es tolerable. Por lo pronto, Bonnie está a punto de perder el proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos. Solo debe presentarse con sus documentos en el puente internacional para ser escuchada por un juez migratorio al otro lado del río. Si no llega en dos semanas, su caminata habrá sido en vano, una historia de los miles que ni siquiera son escuchados. 36.000 migrantes han sido frenados en México en el último mes, 16.000 más que en los 30 días anteriores. En lo que va de julio, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 191.898 personas, un 14% menos que en mayo del presente año. Entre las razones, las altas temperaturas que ahuyentan a los migrantes por miedo a morir en el desierto o dentro de camiones de carga. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.